¿Qué es la sobrevivencia y el cáncer de mama en mujeres jóvenes? Estábamos muy enfocados en resolver los rezagos que traía el país en términos de detección, de tratamiento oportuno y luego de cinco años de una política exitosa para este problema en salud, en este momento ya nos estamos enfocando hacia el futuro y qué es lo que sigue. Para nosotros lo que sigue es mirar qué pasa con la sobrevivencia de las mujeres. Son varias investigaciones las que nosotros hemos venido realizando con enfoques metodológicos, cualitativos y cuantitativos. Hemos estado evaluando las políticas, hemos también estado mirando un poco desde la perspectiva cualitativa, cuáles han sido desde la perspectiva de las mujeres y desde la perspectiva de los prestadores de servicio, en donde están los puntos de encuentro y donde están los puntos de desencuentro. Y eso nos ha permitido dar recomendaciones muy puntuales a los tomadores de decisiones para que se puedan hacer algunos cambios que permitan a las mujeres tener un mejor acceso a servicios de salud, e incluso que cambie la visión de la mujer en el país, porque fíjate que este es un país que todavía sigue siendo muy machista. Tenemos varios problemas, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, las poblaciones indígenas y las poblaciones muy pobres, en donde todavía existe muchísima discriminación y existe todavía muchísima dificultad para que las mujeres puedan acceder a los servicios de salud. La sobrevivencia aquí en este país, la verdad, está siendo muy enfocada desde lo biomédico. Tanto el personal de salud, el personal de salud, cuando nosotros les preguntamos qué entienden por sobrevida, no lo definen en términos epidemiológicos, personas que han tenido una situación patológica y que han salido de ella a los cinco años, que es lo que se dice. La cuestión es que esto ha sido también muy permeado hacia la sociedad y cuando vamos a preguntarles a las mujeres, dime tú qué entiendes por sobreviviente, lo que nos están precisamente diciendo es exactamente esto, cuando ya me declaran que estoy libre del tumor, ahí es cuando yo me siento una sobreviviente. Y la verdad es que la sobrevivencia empieza mucho antes, se empieza de acuerdo con Fitz Mulan, que es uno de los marcos conceptuales bajo los cuales nosotros hemos hecho investigación, ha sido, viene la sobrevivencia desde el mismo momento del diagnóstico. Total que yo creo que tenemos que cambiar un poco, tenemos que informar y tenemos que empezar a hacer un cambio para que nosotros podamos entender la sobrevivencia y podamos entenderla de una manera holística, de una manera integradora, de una manera en donde nosotros podamos ver la humanidad integral de la mujer y poderla acompañar. Y este acompañamiento tiene que ser a lo largo de toda su vida, no puede ser a lo largo de cinco años. Gracias.